Hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Bajo el lema Tu consumo te define, la jornada se ha centrado en el poder de los consumidores, en la necesidad de ejercer un consumo responsable y sostenible. Las principales demandas de los consumidores son sobre hipotecas y cláusulas suelo, seguidas por la factura eléctrica, la telefónica y el agua. Para saber qué supone esta jornada y hasta qué punto son importantes nuestros derechos como consumidores y usuarios, hemos hablado con el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. Hoy es el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, derechos que no se respetan por parte de muchísimas grandes empresas, derechos que los gobiernos no hacen valer, los gobiernos en el conjunto de la Unión Europea, el gobierno de España, los gobiernos autonómicos que tienen la potestad sancionadora para hacer barel las normativas de protección al consumidor. Desgraciadamente vivimos en un mundo donde las empresas actúan con impunidad, pueden cometer fraudes con total tranquilidad, sobre todo las mayores empresas de este país, porque no hay políticos a la altura de las circunstancias, políticos que se ganen realmente el sueldo que les pagamos por asumir funciones de control del mercado, de defensa del consumidor, y cada vez la situación va a peor. Por eso es necesaria la movilización ciudadana, por eso es necesario que los consumidores nos unamos en torno a grandes organizaciones, que podamos defender nuestros derechos, que podamos presionar a políticos, a administraciones, y que podamos, por supuesto, enfrentarnos a través de los tribunales de justicia cada vez que haga falta, por desgracia, cada vez más por esa inacción de las administraciones.